... Bueno, estamos con Salvador Richie. ¿Y qué hay del autódromo? Bueno, como tú sabes, y ya te había contado fuera de cámaras, ya se iniciaron las obras hace poco más de tres semanas. Ya hoy domingo los camiones ya están en el sur. Empiezan mañana a las 8 de la mañana todo el tema de maquinaria pesada, que es lo más difícil, el movimiento de tierra. Y sí, si Dios quiere, para diciembre, si nada ocurre, se puede estar partiendo a las 6 horas o algún fin de semana de diciembre. O sea, a las 6 horas, ¿perdóna se puede correr en este autódromo? Yo creo que sí. Tú sabes que puede pasar cualquier cosa, pero ya varios suspicionadores ya confirmaron de palabra, todavía no puedo decir quiénes son. Pero sí, si no ocurre nada, algún retraso, tú sabes que siempre uno quiere, mientras más temprano, mejor. Pero todavía no hemos... hemos tenido conversaciones con las autoridades en Canarias de la Carrera, pero les he dicho que en dos semanas les puedo dar una fecha exacta del día que esté lista la pista. Que en realidad se va a hacer solo la cinta asfáltica en esta primera etapa y ya progresivamente se va a ir haciendo el resto de instalaciones, ¿no? ¿Eso dónde queda exactamente? ¿Entre Chilca? Sí, es en el distrito de Chilca, pero el kilómetro es 50 y medio de la Panamericana Sur, yendo hacia el sur sobre la izquierda. ¿Y el de perímetro cuánto tiene el escenario? Bueno, gracias a los dos suspicionadores que ya confirmaron de palabra, debería tener 3.200. ¿Dónde se va a correr las seis horas peruanas? Sí, donde se correría las seis horas peruanas en diciembre, como te digo, ¿no? Ah, qué bueno, qué bueno, que por lo menos ya tenemos un autódromo. Sí, calculo, me atrevería a decir que en esa carrera deberíamos tener 20.000 personas por lo menos en el autódromo, ¿no? Si el Super Prime el año pasado metió 12.000, yo creo que 20.000, me atrevo a decir 20.000. O sea, ¿la capacidad es para 20.000 personas? La capacidad es para 150.000, porque hay espacio por todos lados, ¿no? No va a haber tribunas todavía, ¿no? Pero tú sabes que la gente con un autódromo en el sur va a ir todo el mundo, ¿no? Y a poco a poco se van a ir implementando las tribunas, los pados, ¿no? Pero en principio, tipo acá, tribunas naturales, ¿no? La gente en el cerro, ¿no? ¿Y los costos? ¿Los costos de qué? De la entrada del... Ah, todavía no sé, pero eso lo verá la compañía que organiza la carrera, pero deben ser precios populares de todas maneras, ¿no? Ok. Ah, todavía no sé, pero lo verá la compañía que organiza la carrera, pero lo verá la compañía que organiza la carrera, ¿no?